El gobierno de los recursos de la federación, un 7%, entonces tenemos una gran dependencia de lo que se haga y mire el presupuesto a nivel federal. Lo adicional vendrá el control de las cuestiones del gobernador. Es decir, si es deseable que haya más dinero que el presupuesto, las necesidades que son identificadas, ese es uno y otro grupo. El tema del campo ha sido un tema casi planteado durante toda la legislatura, pero todo un ejercicio a un punto de acuerdo para cuando la costumbre es soltar o gestionar ante la autoridad de la sociedad, y no realmente puede hacerse descomodamientos pequeños, sobre todo en el tema de la estructura y más que tuvimos dos aspectos que no habíamos visto. Primero la solicitud, primero el carabajo, el ahorro, las necesidades sí existen, las necesidades son limitadas. ¿Entonces si se va a hacer de asignación? Pues se va a hacer de asignación en el presupuesto, en lo posible, pero, repito, la necesidad de la ayuda pública, no se puede creer dinero de la nada, que el gobierno federal pueda... ¡Gracias!